El tema de Israel Bayard ¿Por qué no está libre Israel Bayard? Porque tiene otras dos causas Tiene otras dos causas además de la de Florence Una causa es de una chica Dos causas de secuestro Sí, dos causas de secuestro En donde no hubo ni montaje ni nada Donde cuando menos No está dentro de, digamos De la escenografía O de lo que tú quieras ¿Por qué no se han sentenciado esas dos causas? Porque usted estudió muchísimo el asunto Se metió ahí tratando de sacarlo Tratando de liberarlo Y en eso la última conferencia que usted dio sobre el asunto es Y a mí me llamó la atención ¿Israel Bayard no quiere que se dicte sentencia Y quiere seguir haciendo cosas? Yo me pregunté y dije A ver Es que él sabe que no Es que él sabe que tiene estas otras dos Yo incluso le propuse Que en el caso Casés Yo, o sea, la Secretaría de Gobernación Porque nos lo encargó el presidente Sí Le propusimos que A sus abogados Y a él mismo Que se le dictara sentencia En el caso Casés ¿Y qué dijo? Que no Que quería salir libre De todas las otras causas penales Que tenía pendientes ¿Y por qué no se pudo lo otro? Porque Yo no No conozco Qué hay en esos otros dos expedientes La verdad de las cosas Con esta cierro La verdad de las cosas La verdad de las cosas